Este crustáceo decápodo va a desovar a los estuartos, donde sus larvas se desarrollan con un grado de salinidad para poder formar el adulto que migra luego hacia aguas más dulces, hacia el continente. Tremendamente apetecido por su carne, todavía se estudia su modo de cultivo masivo para poder comercializar su producto y a la vez mantener su población y conocer de cerca el tamaño, densidad y desarrollo. Un gran depredador es este insecto, el famoso chincha acuático, quien captura con su par de apéndices delanteros a sus presas, las cuales ingiere a través de una protuberancia que sale de su boca, de él extrae los líquidos, los fluidos de sus víctimas. Finalmente, debemos aprender de nuestros errores, de nuestro pasado y aplicarlos en el presente y el futuro. Tal es el caso de la rana africana que ya ha invadido el río Lemarito. Si queremos seguir viendo y admirando las aves, los parajes, la flora como este palito negro, flores como la plumaria, como del palqui extranjero, que si se extinguiera nos imaginamos que también desaparecería el colibre gigante, admirando la salpiclosis, el vuelo de una loica, un atardecer, el ojo que podría ser tal vez de Dios, que nos observa. No debemos perder la compostura, debemos mantener nuestro mundo tal y como lo conocemos, porque un animal hoy puede ser común, pero tal vez mañana sea un completo desconocido. Esperamos que estas vistas sean un preludio para comenzar a conocer el que es nuestro río Lemarito. ¡Gracias!